Música Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Odrona, verate zangera, vecina, taj sukar chila Ega male o mazzanete saba, te atradavla lulu zangeto Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Ega male o mazzanete saba, te atradavla lulu zangeto Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Música Música Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar Amanguero male o chila, chila el mar de las somas sonar ¡Gracias! ¡Gracias!